Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Segundo partido del Barcelona después del parón en el Camp Nou Barcelona 2, Leganés 0 Un partido que al principio pintaba fácil pero como hemos visto, pues no ha sido en absoluto El Leganés ha salido a defender con 11 y a no dejar jugar al Barcelona y aguantó casi 40 minutos haciendo su juego ha tenido dos ocasiones clarísimas que ha podido marcar, para mí justamente porque sinceramente el Leganés no ha venido a jugar sino ha venido a entorpecer el juego del Barcelona y gracias a Ansu Fati que ha hecho un partidazo tenemos una joya no tengo ninguna duda que Ansu Fati va a ser una de las estrellas del futuro que ha marcado un pedazo de partido y ha marcado también un golazo que nos ha servido para abrir el marcador y luego en la segunda parte pues yo creo que ha sido un dominio total del Barça de cabo a rabo victoria merecida en general pienso que Quique Setién está gestionando bien el equipo así me gusta la gestión de una plantilla tenemos una plantilla con muy buenos jugadores y está dando oportunidad a todo el mundo que juegue repito, me encanta esta filosofía de Setién simplemente hay que mejorar una cosa muy importante y eso me refiero al siguiente partido contra Sevilla que no va a ser lo mismo ojo con el Sevilla que hay que mejorar los errores defensivos que llevamos arrastrando toda la temporada partidazo cómodo de Messi yo creo que Messi ya ya sobra cualquier comentario es el mejor jugador de la historia y ya no sorprende a ninguno como hace todos los partidos son partidazos uno tras otro pues ya no sorprende a ninguno también quiero mencionar el partido de Antoine Griezmann creo que somos un poquito injustos con Antoine Griezmann Griezmann ha hecho un muy buen partido a nivel colectivo y marcó un gol que fue muy justo que para mí ese gol como voy a mencionar el famoso gol de Benzema pues se han dado el gol a Benzema podían haber dado perfectamente el gol que marcó Antoine Griezmann repito, Griezmann buen partido le faltaba solamente el gol y yo simplemente le voy a pedir un poquito más de acierto porque ha tenido ha tenido la verdad que ha tenido pocas ocasiones pero las pocas que ha tenido las ha fallado y el gol que marcó por mala suerte pues fue anulado vamos en el buen camino no tenemos que relajarnos hay que seguir trabajando así y el próximo partido va a ser clave para poder ganar esta liga y quitarla a Real Madrid esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y'all